Hace 100 años, nació en el corazón de un hombre visionario, un sueño que para entonces parecía imposible, crear un periódico que defendiera los principios liberales y la libertad de pensamiento en plena hegemonía conservadora. Con apenas 28 años, Alejandro Galvis Galvis plasmó en su primer editorial lo que sería este medio que llamó la vanguardia liberal. Ese día escribió, una reacción constante contra los viejos hábitos y al tenor de su nombre será sentinela avanzado en la era de la transformación que se nos brinda. 100 años después lo seguimos siendo y hoy, tras 10 décadas de trabajo, momentos difíciles, épocas de miedo, días de gloria, pero siempre fieles a nuestro compromiso con Santander. Seguimos evolucionando y por eso hoy queremos mostrarle nuestra nueva imagen. Vanguardia liberal correspondió a una época en que los medios de comunicación y los medios impresos estaban afiliados a un partido político, pero hoy sostenerse liberal indicativo de un partido pues no tenía sentido porque Vanguardia desde hace muchos, muchos años dejó de ser el medio de un partido político. Seguimos siendo liberales en la defensa del pensamiento, liberales en la defensa de las libertades individuales, liberales en darle la voz a todo aquello que quiera hablar a través de nuestras páginas sin importar su, como lo decía, su filiación política. Este nuevo diseño refleja lo que buscan hoy los lectores, un periódico más limpio, más sobrio, un periódico tranquilo, un periódico dispuesto para leer, porque eso es lo que van a encontrar a partir de hoy todos los lectores de Vanguardia Liberal. Más historias, más análisis, más contexto regional, más voces, más comunidad y contado de una manera más gráfica, con mayor uso de infografía y de la mano de toda esta interactividad que permite hoy las redes sociales, que permite la web, que te permite los dispositivos móviles. Este verde es la mezcla tonal exacta entre el verde de la bandera de Santander y el azul del escudo de Bucaramanga. Es un verde que refleja la identidad de lo que somos. Vanguardia es Santander. Pero este verde además es el tono del equilibrio, es un tono neutro, es un tono de tolerancia, es un tono de tranquilidad. Vanguardia ha sido testigo de la historia de lo que somos los santandereanos. Vanguardia ha estado ahí en los momentos clave de Santander. Vanguardia ha estado ahí de la mano de los empresarios, construyendo empresa. Vanguardia ha sido una credibilidad construida en 100 años. 100 años que le dan la solidez informativa, 100 años que le dan el respaldo, 100 años que le dan un nombre que perdura ya por un siglo. Hoy nace una nueva vanguardia, una vanguardia acorde con las tendencias mundiales de diseño. Pero es una vanguardia con más análisis, con más investigación, con mayor contexto regional. Una vanguardia que sigue creyendo en Santander, porque han sido 100 años creyendo en Santander. Vanguardia ha sido una vanguardia que sigue creyendo en Santander, porque han sido 100 años creyendo en Santander.